Nuevos estrenos en marzo. Descubre en exclusiva la vida cotidiana del príncipe Alberto II y la princesa Charlene. Por primera vez el joven diseñador permite el acceso al detrás de cámaras de uno de sus desfiles en Oliver Roosting, el joven príncipe de Balmain. Presentamos los estrenos de los íconos Hola TV de Edith González y Araceli Arámbula. Mujeres, realeza y moda en marzo. Estilo Hola TV. Mujeres, realeza y moda.